¡Por fin la hora de ver la tele! ¡Deportes! ¡Acción! ¡Romance! ¡Novelas! ¡Caricaturas! ¡Streamings! ¡Ármate como quieras con Star TV! ¿Cómo quiera? Con paquetes para el gusto de la familia, televisión adicional al menor costo y los streamings que quieras agregar. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27. ¡Súmate a la ola amarilla de Star TV!